¿Qué tal amigos de Blue TV? Soy Ciro Di Costanzo y sean ustedes bienvenidos a La Canica Azul. Videocolumna de opinión, de análisis, de platicar, de conversar. Y bueno, pues en la actualidad, claro está, está dictada por el adiós. Está dictada por los balances de la administración, no solamente de este año, sino del sexenio calderonista. Ahora, el presidente Calderón rindió su último informe de gobierno, el sexto. ¿Y qué fue lo que destacó? ¿En qué estado guarda la nación? En materia económica, el presidente, más que crecimiento como se hubiese querido, ¿qué quiere decir como se hubiese querido? Quiere decir un millón de empleos al año para la gente que se incorpora en el caro laboral. Más bien lo que destacó fue que aguantamos vara. Esto quiere decir que resistimos la crisis que se nos sobrevino en el 2009, que fue la crisis quizás mayor que la gran depresión en 1930. Una crisis que no se han vivido en generaciones en Estados Unidos. Y nosotros dependemos de la economía norteamericana. Por lo tanto, lo destacable es que no colapsamos. Lo destacable es que incluso crecimos. Hay por ahí poquito, ¿no? Pero crecimos. Eso es lo destacable en materia económica. En sí ya es un logro. Yo lo entiendo. Se dijo, dio algunas cifras, no recuerdo todas, pero por ejemplo que tenemos 169 mil millones de dólares de reservas internacionales. Cosa que crecieron. Tenemos una línea de crédito también como de 70 mil millones de dólares. Es una línea de crédito, todavía no la utilizamos. Pero eso habla un poco de la economía mexicana. Inclusive, pues nosotros fuimos una parte importante G20. Esto habla un poco de nuestra economía, que es ciertamente sólida. Y de aquí para el real será más sólida todavía. Porque evidentemente, mientras más nos alejemos del bache, mejor. También habló un poco de los logros en materia de infraestructura. O sea, efectivamente el presidente ha construido, o esta administración ha construido, pues carreteras por lugares recónditos, donde ahora se entiende por qué no se construían, porque eran un poco complejos en materia topográfica, geográfica, etc. Se han construido muchos túneles, se han construido muchas carreteras. Y también, obviamente, la gente estaba muy atenta de los logros internacionales. En los logros internacionales, creo que el sexenio calderonista puede presumir de que establecimos un liderazgo en materia de cambio climático. Aquí fue la COP16 y nosotros fuimos los creadores del Fondo Verde, que son de los pocos acuerdos que hay a nivel mundial en esta materia sólidos. Y bueno, la otra fue que fuimos anfitriones del G20, del Grupo de los 20 Economías Más Importantes del Mundo, con apuestas diplomáticas que tendían a construir puentes y que se lograron. Creo que en materia internacional es muy destacable. Ahora bien, tuvimos otras cosas, por ejemplo, en materia de seguridad. Mucho se ha discutido y yo creo que es quizá lo más polémico del presidente Calderón. Yo destacaría que como legado tenemos hoy una policía. Antes no teníamos ni policía, vamos. O sea, eso no era una policía. Ahorita ya tenemos una policía. Se trata de la policía federal, el ejército, la marina y todos los cuerpos de seguridad. Creo que es algo destacable. También los esfuerzos que se hicieron para poder homologar las policías, los esfuerzos que se hicieron para poder profesionalizarlas. Destacó el presidente la falta de voluntad política en muchos estados que consideraron a las policías como cotos de poder. Sin embargo, es muy criticable la estrategia. ¿Por qué? Porque arrojó muchos muertos, muchos muertos. Que todavía no sabemos la cifra exacta, pero estamos hablando de más de 50 mil muertos. De tal suerte que eso ha sido muy criticable y eso pues será la historia la que tendrá que evaluarlo. En materia de salud está el Seguro Popular, que llevó de manera universal. Creo que eso también hay que destacarlo. Es hora de los balances. Pero yo te pregunto, para ti, ¿cuál es el legado del presidente Felipe Calderón? ¿Qué es lo que te gusta y lo que no te gusta? Creo que es necesitar que los mexicanos reflexionemos y que aquellos errores los señalemos al próximo gobierno y que aquellos aciertos también exijamos que se mantengan. Depende de nosotros, no del gobierno. Para Blue Report, Blue TV, Ciro de Costanzo. Aquí, en La Canica Azul. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil